Hola chicos y chicas estamos en otro video del canal y hoy estamos jugando a Fortnite y nos acaban de poner nuevas misiones para conseguir objetos y este es un juego en el que tienes que eliminar, o sea es igual que ese juego llamado Among Us, solo que en este es en Fortnite y este es en primera persona, miren aquí puedo hacer una tarea y de uno de veinticinco que es para el desafío, voy a agarrar estos vendajes, que dechi. ¡No me acaban de matar! No sé, creo que fue el color azul, no me acuerdo, pero vi a alguien con, creo que con un color azul que me mató, yo estaba en el del hielo, yo estaba en una tarea y vi que, di, y vi que... A ver, a ver, estoy esperando a Kuchao, gira, 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 gira para reconocer, porque yo sé quién fue el skin. Creo que, ya sé, ya sé, hasta un poquito más para allá, es el skin que está al lado del pino. Sí, sí, los demás no me escuchan, pero tú diles que fue ella. Bueno, chicos, es que me acaban de matar. Sí, durante el tiempo de votación te pueden escuchar a todos menos a los que ya estén muertos. Los Juntzy árboles inocentes. Yo estoy, estoy escuchando a Daph, que está haciendo el emote del ninja. Lemi, Kuchao. Kuchao está haciendo tareas, él es inocente. Sí, 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 él tiene la hora azul, tiene la hora azul. Es que es él, es que seguramente los demás que están ahí son sus amiguitos. Diles qué fue él, qué fue él, que tienes pruebas. Porque él fue el que me mató, fue el azul. Es que es el azul. Oye, que concele a mí que el que tienes enfrente escuchado. Seguramente yo estoy esperando ahí. ¡Está en llamas! La casa está en llamas. ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está el azul! ¡Ten cuidado con él! Es que es el azul. ¡Para el azul, para el azul, para el estudiante! No, es que... ¿Cuál de la luz? Sí. Sí, pero de todos modos, aunque te eliminen, ya solo van a que ya habrá ganado. Ay, chicos, aquí voy a hacer un pequeño corte. Chicos, ya regresamos del corte. Sí ganamos la partida, pero hubo un problema de grupo, así que tuvimos que regresarnos a la sala. Y aquí estamos jugando otra vez al espía. Sí, de hecho, chicos, estén atentos, porque el miércoles les traigo un nuevo juego. ¡Tan, tan, 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 tan! Tendrán que esperarlo hasta el miércoles. Ok, aquí estamos. Sí, ok, aquí, a ti te digo. Pero fuera de cámaras, fuera de cámaras, porque si lo digo ahora, todos los subs lo van a escuchar. Igual que mi nombre, igual que mi nombre, Tastier Trone 20, pero con un 21. ¿Quién eres? ¿Eres Kuchao o eres Lemini? Ok, yo soy azul. Uy, les voy a decir, yo soy inocente, ahora nos muteamos, menos yo porque voy a hablar, ok. Estamos en la segunda partida. Y nos vamos a hacer misioncita. Y a ver si esta ganamos. Ok, otra mision. Se va a activar el chat de voz en ahora. A ver, ya, yo le voy a dar el skip, porque es que nosotros no hemos hecho nada, es que fue como la otra partida, ya empiezan allí haciendo acusaciones. Ay, pero ves, ves, si no le hubieras dado el skip, probablemente te hubieran echado a ti, Kuchao. ¿Aquí qué necesito? ¿Este es el scan? Sí, este es el scan. ¿Quién acaba de morir? Es que creo que tienes que agarrar el muñeco de nieve. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, a ver. ¡Este se salió, este se salió! Tal vez se le... Sí, 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 sí. Y... ¡Listo! ¡Pum! Ahora ya no te van a echar a ti. Mira, se está llorando. Pobre cosita fea. Pobre cosita fea. De hecho, aquí voy a poner el meme de pobre cosita fea. ¿Qué memes pongo? Tengo todos los memes del mundo. Es que seguramente es un amiguitos. A ver, a ver, vamos a ver si era. ¡Sí era! ¡Sí era! ¡Uh, uh! ¡Era! ¡Ah, no, no era! ¡Yo no soy! ¡Ay! ¡Ah, no me puedo ocultar! ¡Mira, mira! ¿Ven? ¿Ven? ¿Aquí? No sé si es mi marca, pero yo estoy haciendo una misión. ¿A quién? Al deriva. Alguien me estaba siguiendo. Ok, voy a sacar la basura. ¡No! ¡Ya iba a acabar mi misión! ¿Qué? ¿Qué? Hay que votar por el deriva. Especialmente lo queremos nosotros. Hay que votar por este Mancake. Porque el deriva ya no está. Acaban de votar por mí. Aquí ahora mismo voy a poner el meme de la traición. Porque es la decepción, amigo. La decepción. La traición, amigo. Eso no es ustedes. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! No, solo quedamos nosotros. Y no se puede confiar en nadie. ¡Ayúdame! ¡Lemi me está siguiendo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Yo me voy! ¡Ayúdame! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Ayúdame! ¡Me escucha! ¡Me sigue! ¡No estoy seguro! ¡Ay, este botón! ¡Lo tengo que presionar! ¡Aaah! ¡No, lo puedo presionar! Ok, ok. Después de estar un corte porque ya casi se me descarga la cámara. Ok, hice una misión. Es que tengo miedo. Me voy a comprar un dulce. ¡Ya estoy haciendo la cámara! ¡No me culpen! ¡El botón, el botón! ¡No lo puedo presionar! ¡Aaah! ¡Dale! ¡Ay, Dios mío! ¡Aaah! ¡Está me siguiendo! ¡Tengo miedo! ¡Run! ¡Run! No sé, pero no se pueden repetir, así que mejor ponte a hacerlas. ¡Ey, ey! ¡Me estoy vistiendo hasta un lado! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Voy! ¡Aaah! ¡Aquí tengo un mensaje para hacer una misión! ¡Pero me están siguiendo! ¿Dónde está esa misión? ¡Aquí hay una misión! ¡No, no, no! ¡Aquí necesito un pez! ¡Ahí necesito un pez! ¿Dónde, dónde? ¡Ven a la cocina! ¡Ese soy yo! ¡Y no te estaba siguiendo! ¡Ay, yo encontré una misión! ¡Y si eso diría el espía! ¡Olvídalo! ¡Ay, es que yo estoy encontrando un buen de misiones! ¡Para uno ocupa un vendaje y para otro ocupa un pez! ¡Entonces ve a la cocina! ¡El de sin testigos! ¡Escuchado, puso un sin testigos! ¡No quiere testigos! ¡Es que se esquipió! ¡Espérenme! ¡Ustedes saben su... ¡Listo! ¡Ya regresé! ¡No, fui por algo! ¡Es que tengo! ¡No! ¡Yo ya sé quién es! ¡Era Lemini! ¡Era Lemini! ¡La decepción! ¡La traición, amigo! ¡Lemini! ¡Era Lemini! ¡Bueno, un corte en lo que empieza la siguiente partida! Bueno, chicos, ahora vamos a la tercera partida de el espía interior. A ver si ahora me toca espía, no para traicionar. ¡Ese es un verdadero hombre! ¡Para los desafíos! ¡Oiganme que si me toca espía es para los desafíos! ¡Ya estoy buggeado y ya estoy abajo del mapa! ¡Ahí está! ¡Yo quiero que me toque a Sara Espía! ¡Oh, mira! ¡A ver! ¡Vamos a ver si hacemos una cola! ¡Oh, mira! ¡Tres personas estamos haciendo el baile! ¡Cuatro personas estamos haciendo el de los carritos! ¡Mium! ¡Oh, son friendlies! ¡Son friendlies! ¡Oh, Dios mío! ¡Es que todo el mundo tiene el emote! ¡Son friendlies! Sí, si no estuviéramos... ¡Oh, soy naranja! Si no estuviéramos jugando creativo, intentaría hacer ahí una cola. ¡No, en serio! ¡En serio no me puedo tocar ser espía una vez! ¡No te salgas! ¡Sálte de la habitación en la que estés! ¡Ah, que después que... ¡Oigan, yo voy a... Yo voy a ir a la cocina! ¡A mí igual me están siguiendo y no me quejo! ¿Quién te estaba siguiendo? ¡Es que no! ¡Es que esos son friendlies! ¡No quiero acusar a mis friendlies del lobby! ¡No, no le den a la gente del caos! ¡Él era un friendlie! ¡Lo tengo que salvar! ¡No! ¡No! ¡Era un friendlie! ¡Pobre cosita fea! ¡No! ¡Vamos a ver si él hace el emote! ¡Y que fuera! ¡Y que fuera! ¡Y que fuera! ¡Y que fuera! ¡No, no era! ¡Ah! ¡Me quitaron mis mini pescados! ¡Uh-huh! ¿Qué pasó, qué pasó? Ok. Ok, ya no se muteen. ¿Por? La de acá. ¡Sí, es friendly! ¡No, no le des! ¡No, es que todos los que quedan son friendlies! ¡Kip! ¡No! Ok, ya no más esquí, porque si no va a ser la partida más larga de toda la historia del creativo. ¡Yo! ¡No, maravá! ¡Ay! Vamos a ver si este quiere hacer el emote. ¡El agente del cause es inocente! ¡Porque acaba de hacer una misión enfrente de mí! ¡Oh, estoy aquí con la Maeve! ¡Con el emote de los carritos! ¡Porque no me dejaron mis 100 misiones! ¡Porque no me dejaron mis 100 misiones! misiones, dos, es que ¿dónde está el botón? Yo no encuentro misiones, no, es que el único de efecto es que solo puedes ver el mapa si estás muerto. A ver, estoy viendo el mapa y lo único que veo es una pantalla gris. Yo igual tengo un mini. Ok, me acabo de comprar un dulce. Aquí, por una moneda. Ah, no, es que los dulces no te dan nada, pero te dan más velocidad. Oigan, oigan, en una habitación tienes que entregar minis. Ok, este, 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 este es el único que no hice el baile. No sé si fue, no. Es que casi todo el lobby estaba haciendo el baile. Notificación. ¡No! No, tranquila, el otro va ganando, así que no te van a eliminar a ti. Pero es que el agente del caos es inocente, el agente del caos es inocente. ¿Alguien sabe dónde estaban los minis? Uy, yo estoy haciendo la tarea de la basura. Catorce de, de veinticinco. A ver, Cuchao, prueba tu, prueba tu inocencia. Cuchao es inocente. Listo, ahora voy más rápido por comprarme ese dulce. Oigan, ¿alguien sabe dónde están los minis pescados? Es que en la cocina se tienen que poner minis pescados en la hielera. Pues cómprate dulces, te dan más velocidad. Yo estoy en la librería haciendo misiones. Hay, hay una maquina de dulces en la planta baja por, por las escaleras y otro arriba. Creo que la She-Hulk, lamentablemente, es culpable. Porque la vi en un puesto de tareas y no estaba haciendo nada. Sí, ya lleva, ya lleva dos veces que no hace tareas. No, pero sí, es que la vimos. Me estaba haciendo tareas. No era, no era, no era. Ey, déjame ese. Ay, bueno, ya hago la daca. Qué mal. Sí, eso es lo peor. Estoy expuesto, me voy a comprar un dulce. Ya me voy a ir al de la cama y creo que ahí había dos tareas. Oye, encontré un mini pescado. ¿Alguien sabe dónde está la cocina? Ah, creo que estaba en la planta baja. Ese soy yo. Ok, otro mini pescado. Ok, estas misiones sí están hechas. Esta también. Uy, aquí hay una misión que no está hecha. Aquí hay otra. Sí, ya te vi haciendo una tarea y con una es suficiente. Uy, aquí hay una tarea. Dos chavos. ¿Dónde estás tú? Porque yo tengo dos mini pescados que entregar. Ya los vi, Jazby. Déjalos entrego. Y otro, listo. Aunque creo que falta solo un mini pescado. Oye, ¿sabías que creo que las tareas se resetean? Si es que las tareas se resetean, sí, presionas el botón. Uy, me faltan cuatro taras para ya tener la misión del ala delta. Yo llevo veintiuno. Ya estoy haciendo una donde está la cama. Uy, este video va a ser largo. Porque llevo como... Como treinta y cinco minutos. Uf, no, ya perdí. Sí. Oigan, ¿alguien sabe dónde se entrega la joya? Oye, bueno, chicos. También ustedes me pueden... Si juegan Fortnite o si ven Fortnite, me pueden recomendar juegos del modo creativo en... En los comentarios. Ok, dejas el código en la descripción. ¡Pum! Que ya tengo la de este de las misiones. Y ven, chicos, es de la recompensa. A ver, a ver. No, yo estuve siguiendo a la gente del caos durante la librería y no hizo nada. ¡Ey, no, Dante Cero también hizo tareas! Estaba en la biblioteca y yo quería hacer una tarea. No, yo lo voy a hacer una tarea. Sí, ya sé, pero yo lo voy a hacer una tarea. En la biblioteca. Es Lemini. El vi a Cuchao, a Dante y a la gente del caos a hacer tareas. Ahorita vamos a culpar a Lemini. Pero ya estuve... Ya estuve siguiendo a todos y todos ellos hicieron tareas. Eso dices. Tenemos... Bueno, es que ya se resetearon todas las tareas. Miren, aquí hay otra. ¿Qué pasó? Bueno, chicos, ahí fue el video de hoy. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.